Bueno amigos, solo me queda despedir, invitándoles a que posteriormente vengan a esta playa tan linda y tan preciosa como es la playa La Rosa, muy organizada, ordenada, limpia y sobre todo tener prudencia de aguantarse con los niños. Eso es todo, que les vaya muy bien, felices rotaciones, o sea, hasta carnaval.